Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, gordo, hoy para terminar el día voy a hacer un problema de trabajo y energía. Este problema lo he sacado del cuadernillo de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, ya lo conocen, el cuadernillo es del año pasado, o sea que eso fue tomado este año, a principios de 2020, en febrero. No el problema, sino el cuadernillo es el que les dieron para rendir a principios de este año. El problema dice que en un parque de diversiones se ha instalado un carro de 50 kilogramos que se mueve sobre un riel según la forma y las dimensiones indicadas. Este es el carro que he dibujado, está en el punto P, se mueve así, hace un looping, ¿ven? Y continuaría su desplazamiento igual, como si fuese una pequeña montaña rusa. Y nos preguntan, dice, si la velocidad en el punto P, acá arriba, es de 16 metros por segundo, y en Q, que es este punto, se encuentra instantáneamente detenido, es decir, que la velocidad es cero, dice, ¿cuál es el valor absoluto del trabajo que efectúa el roce entre P y Q? La ambulancia. Todo está bien, quédense tranquilo, no me he infartado. Volvamos a nuestro problema. Dice, ¿cuál es el valor absoluto del trabajo que efectúa el rozamiento, entonces, entre el punto P y Q? Bien, si habrán visto los videos teóricos, fundamentalmente el último, perdón, el tercero, donde hablo de la conservación, del principio de conservación de la energía mecánica, de trabajo y de energía, ahí dijimos que cuando actúan fuerzas no conservativas, que es el rozamiento a lo largo de toda esa trayectoria, el trabajo, el trabajo que realiza esa fuerza de rozamiento, coincide con la variación de energía mecánica, es decir, que el trabajo que va a realizar el rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica experimentada por el móvil. Bien, sabiendo eso, los fibrares no andan bien en esta institución, no andan bien, la variación de energía mecánica, entonces, que va a ser igual al trabajo del rozamiento, va a ser la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial, y sabiendo que las energías mecánicas eran la suma de la energía potencial más las energías cinéticas, vamos a reemplazar los datos, o sea que el trabajo del rozamiento me quedaría, la energía mecánica final sería la energía potencial final, ven, que está a 10 metros, y la masa son 50, o sea que tendría, entonces, los 50 kilogramos, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura que son 10 metros. La energía cinética final es cero, porque la velocidad es cero, a eso habría que restarle, entonces, la energía mecánica inicial, que sería la potencial inicial, que usaría los 15 metros, o sea que sería 50 por 9,8 por 15, acá voy a omitir las unidades para que ya sepan que me queda lo mismo, más la energía cinética, que es un medio de la masa, que son 50, por la velocidad que tiene en Q, que es 16 al cuadrado, recuerden que energía potencial es mg por h, y energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Haciendo esta cuenta maravillosa con nuestra calculadora, nos va a quedar, entonces, 50 por 9,8 por 10, menos, abro paréntesis, 50 por 9,8 por 15, más 0,5, que es un medio, por 50, por 16 al cuadrado, cierro paréntesis, igual, y me queda menos 8,850 joules, pero como me lo piden en valor absoluto, o sea, en valor absoluto del trabajo, entonces, me quedaría 8,850 joules, que sería, según parece, la respuesta del problema, vamos a acotejarlo esto, 6,31 es el problema que está en el cuadernillo, uno nunca sabe, uno nunca sabe hasta que sabe, la hojita de respuesta, espero que les haya ido bien en la vida, mientras busco todo esto, 6,31, 6,31, como ven mi voz, está que explota, 8,850 joules, como dice la respuesta es correcta, bien chicos, espero más o menos haberles ayudado, recuerden siempre que, si no hay fuerzas de rozamiento, la energía mecánica se conserva, es decir, que la energía mecánica final, es igual a la energía mecánica inicial, cuando hay rozamiento, esta variación de energía mecánica, es igual al trabajo que producen, las fuerzas no conservativas, en este problema en particular, la fuerza no conservativa, es el rozamiento, porque no hay ningún agente externo, que esté frenando, o acelerando el carrito, los veo en la próxima, cuídense mucho y gracias.